El mundo de las telenovelas y los espectáculos se encuentran de luto, ya que este domingo 7 de noviembre se dio a conocer el fallecimiento del emblemático actor Enrique Rocha. Hasta el momento se desconocen los detalles del deceso, pero el artista de 81 años siempre será recordado por sus papeles de villano. La noticia fue confirmada por Óscar Espejel, empleado del actor, quien no quiso compartir más detalles. Una de las primeras personas que reaccionó a la noticia fue el productor Reinaldo López, compartiendo el siguiente mensaje en Twitter. Tremenda pérdida para el mundo del espectáculo. Una leyenda, mi querido amigo y admirado Enrique Rocha. Dios bendiga al buen Rochón. Lo vamos a extrañar. Que en paz descanse.